¡Qué dulce encargo tienen mis recuerdos mercedidas! Aromadas florecidas, amor mío de otra vez. Ya hemos visto en el cambio de hoy, donde crecen los rigares, provincia de San Bernardín. La imaginación, nuestro querido, combinación con muchas fe, pero no se porque el amor me marcha y muriera. Llegando por otro amor, así llegué a comprender, que es querer, que es sufrir, porque le di mi corazón. Llegando por otro amor, así llegué a mi corazón. Llegando por otro amor, así llegué a comprender, que es querer, que es sufrir, porque le di mi corazón. Llegando por otro amor, así llegué a comprender, que es sufrir, porque le di mi corazón.